¿Qué propiedades cerebrales determina la inteligencia? Esta es una pregunta que los científicos han hecho durante mucho tiempo. Pero antes de pasar al cerebro, conviene primero explicar a qué nos referimos con inteligencia. Según la Asociación Americana de Psicología, la inteligencia es la habilidad de extraer información, aprender de la experiencia, adaptarse al ambiente y comprender y usar de manera correcta el pensamiento y la razón. Otras definiciones, quizás menos antropocéntricas, entienden la inteligencia como la habilidad de un organismo de solucionar problemas que ocurren en su ambiente, culminando la aparición de soluciones nuevas. En general, se considera que los primates son más inteligentes de media que otros mamíferos, especialmente en el caso de los grandes simios y los humanos. Así que podemos preguntarnos, ¿tienen algo de especial sus cerebros? Sabemos que no es una cuestión de tamaño cerebral y tampoco de tamaño relativo del cerebro respecto al cuerpo entero o cociente de encefalización, como se pensó durante mucho tiempo. Por ejemplo, los delfines tienen un tamaño cerebral relativo al resto del cuerpo mayor que en el caso de los gorilas o los chimpancés, por ejemplo, pero no se les considera tan inteligentes como estos. Parece que está claro que no es el cerebro en general lo que cuenta, sino algunas partes, en concreto, sobre todo en el caso de los mamíferos, el córtex o corteza cerebral. La inteligencia resulta de una interacción entre diferentes partes del cerebro, incluyendo también regiones subcorticales, es decir, regiones que se encuentran en las profundidades del cerebro, como pueden ser el tálamo o los ganglios de la base. Pero la corteza cerebral tiene un papel especialmente importante. En la corteza cerebral, que es la parte más superficial de nuestro cerebro, es donde se encuentran la mayoría de los cuerpos celulares de las neuronas. Si quieres entender mejor qué es esto de la corteza cerebral, te recomiendo que vayas a ver este vídeo que hice en mi canal de YouTube Cerebrotes. Los estudios sugieren que las bases neurobiológicas de la inteligencia estarían principalmente en dos elementos, el número de neuronas y el grado de conectividad entre ellas. Hay que tener en cuenta que dos cerebros de dos especies diferentes con un tamaño similar pueden tener un número de neuronas muy diferentes. ¿Cómo es esto posible? Te preguntarás. Pues bien, mientras que en algunos grupos de animales un cerebro más grande implica también neuronas más grandes, es como si se hinchara, en primates esto no es así. En primates las neuronas mantienen su tamaño, por lo que un cerebro más grande tiene también más neuronas. Y se ha visto que en primates hay una mayor densidad de neuronas, es decir, que están más apretadas. Por otro lado, el segundo elemento que comentábamos es el grado de conexión entre neuronas, que depende de unas estructuras denominadas sinapsis. Cuanto más eficientes sean las conexiones entre estas neuronas, más rápida y mejor será la respuesta del cerebro ante un estímulo. Y además del número de neuronas y del número de conexiones entre sí, entre esas neuronas, también es importante la velocidad de conducción del impulso nervioso a través de los axones, la cual depende del grado de mielinización. Que recordemos, la mielina es esa capa que envuelve los axones y que consigue que la conducción del impulso nervioso sea mucho más rápido. Ahora que hemos entendido a grandes rasgos el papel que tiene la corteza cerebral para la inteligencia, vamos a profundizar un poco más en qué características tiene la corteza cerebral y cómo se forma. Dentro de la corteza cerebral de mamíferos podemos distinguir entre el halocórtex, que consiste en la corteza olfativa y el hipocampo, y el neocórtex, que ocupa la inmensa mayoría de la corteza cerebral y es la parte responsable de la mayoría de las funciones cognitivas que asociamos con la inteligencia. El neocórtex se organiza en seis capas paralelas con diferentes tipos de neuronas. Y durante el desarrollo embrionario, las neuronas tienen que emigrar desde donde se forman hasta esas capas más superficiales del cerebro para formar el neocórtex. Una pregunta que ha intrigado a los científicos durante años es cómo ocurre esto. Durante su periplo hasta su destino final, las neuronas tienen que ir atravesando diferentes ambientes y para guiarse se valen de las moléculas que se van encontrando a su paso. Se sabe que existen unas proteínas denominadas neutrinas que pueden provocar respuestas de atracción o repulsión en células migrantes del sistema nervioso central y periférico al unirse a unos receptores transmembrana de esas neuronas. Gracias a estas señales, las neuronas pueden ir navegando y saber por dónde tienen que ir para llegar a su destino final. Recientemente, un estudio publicado en la prestigiosa revista científica Cell, llevado a cabo por un equipo internacional formado por Daniel del Toro, del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona y colaboradores de España, Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Nueva Zelanda, ha profundizado en los mecanismos moleculares que regulan esta migración. En concreto, los investigadores de este estudio identificaron cómo dos proteínas se unen gracias a los polisacáridos que llevan en su membrana, formando un complejo que guía la migración de las neuronas en la corteza cerebral de ratones. Además, este complejo de proteínas tiene un papel fundamental no solo en la migración de neuronas, sino también de algunos tipos de tumores como el neuroblastoma. Este hallazgo ha sido posible gracias a la técnica de cristalografía de rayos X, que permite determinar la estructura de moléculas. Es importante entender estos mecanismos, ya que una alteración en estos procesos migratorios de las neuronas para formar la corteza cerebral puede resultar en alteraciones cognitivas y problemas de aprendizaje, entre otras cosas. Además, en tumores como el neuroblastoma, los procesos que guían su diseminación tienen un gran impacto en el pronóstico de la patología. Los resultados de este estudio pueden servir también para seguir investigando y entender las funciones de este complejo también en otras partes del cerebro y en otros tipos de tumores. Sería muy interesante también averiguar si se puede modificar este complejo mediante otras proteínas para alterar cómo afecta a estas células migrantes. Espero que te haya parecido interesante este vídeo. Si es así, dale a me gusta y comparte con personas a las que les pueda interesar. Y suscríbete a este canal si quieres seguir aprendiendo sobre las investigaciones que se realizan en el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona.